Soy jardinero, soy jardinero mi amor y cultivo de las flores las preciosas y es por eso que hoy te traigo en mi vergel graciosos ramos de diferentes rosas lirios blancos, azucenas y claveles y un corcel para ti, mi niña hermosa traigo flores para todos mis amigos también traigo conmigo esta canción preciosa traigo flores para todos mis amigos también traigo conmigo esta canción preciosa que bonitas son las flores por la mañana ya no están más a mi lado corazón y por eso yo te mandé a ti esas flores que bonitas son las flores por la mañana las flores por la mañana son bien bonitas mi hermana que bonitas son las flores por la mañana de flores te mandaré un ramillete y a Heriberto y esa ojo pa' que toque de cachete bonitas son las flores por la mañana pero que mira que bonitas son ven para que veas lo lindas que son que bonitas son las flores por la mañana traigo conmigo esta canción preciosa traigo un lirio sin claveles y un ramito de azucenas que bonitas son las flores por la mañana que bonitas son las flores por la mañana traigo flores mami para ti que bonitas son las flores por la mañana y que bonitas son las flores por la mañana No hay flores, dime si lo recibiste de olores Qué bonitas son las flores por la mañana Levanta esa panza de la cama Y venga, asómate, negrona, aquí a mi ventana Qué bonitas son las flores por la mañana Traigo lirios y claveles Y un gramito de azucenas Qué bonitas son las flores por la mañana Traigo flores para ti, para ti, para ti Oye, qué linda jarrana Qué bonitas son las flores por la mañana Pero que mira qué bonitas son Ven para que veas lo lindas que son Qué bonitas son las flores por la mañana Las flores por la mañana Son bien bonitas, mi hermana Qué bonitas son las flores por la mañana Ay, yo tengo una cosita aquí para ti No es un ramo de flores, es un coquín Qué bonitas son las flores por la mañana Ya no estás más a mi lado, corazón Y por eso yo te pido a ti perdón Qué bonitas son las flores por la mañana Yo tengo flores de todos los colores Pa' celebrar mamaguana Qué bonitas son las flores por la mañana Qué bonitas son las flores por la mañana Ya no estás la flores por la mañana 공Force Ya no estás la flores deOL Sí, tú me estás la flores por la mañana